¿Qué hizo caer al Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines? El fabricante de este modelo dijo que planea enviar un equipo técnico a Etiopía para ayudar con las investigaciones y analizar las cajas negras recuperadas del lugar del siniestro. Los expertos en aviación están cuestionando la confiabilidad de esta aeronave, particularmente en su equipo de control de vuelo. Tras el accidente, la compañía ha recibido una dura respuesta de aerolíneas que suspendieron el uso de esta aeronave. Además, varios países e incluso la Unión Europea ha cerrado sus espacios aéreos para este modelo. Creo que hasta que se haya completado la evaluación de estos accidentes, se haya desarrollado el conocimiento sobre este tipo de aeronave y se hayan disipado las dudas, es la decisión correcta porque la seguridad es lo primero. Varios expertos en aviación llegaron para apoyar las tareas de identificación de los cuerpos. Lo que ahora estoy exigiendo es obtener el cuerpo de mi hija. Lo que sea que haya pasado ya pasó, necesito dejarla descansar. Entre las víctimas mortales hay ciudadanos de 35 nacionalidades, entre ellos, keniatas, egipcios, británicos, canadienses y estadounidenses.